Los huesos como testigos de un despojo. ¿Cómo? ¿Qué decís, Cerdín? Eso. Los huesos como testigos de un despojo. Cuando nuestra historia contemporánea rosa, toque y se entrevera con las historias de los antepasados de la tierra, de nuestra tierra, pero sí es siempre la misma historia. Cuando las páginas se dan vuelta en un sinfín de olvidos, de ocultamientos, de memorias robadas, regresa a escena el gigante Lien Pichún, desde ese lugar de amnesia impuesta por el ¿qué me importa? Lien Pichún, Zacamata, cacique Tehuelche, fue un hombre que junto a su familia habitaba y dominaba a mitad del siglo XIX un vasto territorio entre el sur de Chubut y el norte de Santa Cruz. Fue Lonco, mayor dirigente de la comunidad que peleó en contra del usurpador ejército argentino. Y lo digo así porque en lo que se llamó el último combate del desierto, que fue ni más ni menos que un despojo de tierras, de cultura ancestral, de dignidad originaria. Me resuena aquella siniestra frase que supo decir un genocida, aquel de los cercanos 70, que de diezmar y desaparecer sabía. Se los tragó la tierra, literal. ¿Cómo nos recorre el borramiento de la memoria colectiva? Los sobrevivientes de aquel combate final fueron tomados prisioneros por el ejército y llevados al campo de concentración de Balcheta. ¿Cómo de Cicerdín? ¿Campo de concentración? Sí, otro, tanto, Iván. Esto en la actual provincia de Río Negro. Cuando este campo fue levantado, regresaron juntos los que quedaban vivos, a pesar de las pestes, de las enfermedades, de ese otro convertido en despojo. Aún muerto, después de tantos muertos, de tragedias, de ocupar un no lugar en la historia oficial, aquel salvaje a eliminar, a doblegar, que lo usaron para convertirlo en el colonizado por los nuevos dueños de la vida y de la muerte. Pero, tal vez lo más perverso tuvo lugar cuando un tal conde, Henri, devaló de la nobleza francesa, aunque poco noble, por cierto, y en nombre propio y avalado por el imperio que supo dominar buena parte del planeta, profanó la tumba del Lempichún Sacamata, como parte de un estudio etnográfico, y robó sus huesos y se apoderó de su ajuar funerario, con el fin de llevarlo, ¿a dónde? A Francia. Lo entregó al Museo del Hombre, en París, donde estuvo exhibido hasta que en el año 2009, casi por pura casualidad, el antropólogo argentino Julio Ovesup descubrió el esqueleto del Lempichún. Desde el 2015, las comunidades tehuelches y mapuche, ambas de Chubut, le piden al Estado argentino que recupere esos restos, que no van a ser los únicos. Pero no fue el único que se robaron, que se robó el francés, el aristócrata. Cerca de 1.400 objetos, entre minerales, metales, cerámicas, insectos, esqueletos de mamíferos y una importante colección de restos humanos, ¡ah! acá se nos paran los pelos, restos humanos de las comunidades originarias de la región. No sólo los querían muertos, sino exhibidos como bizarros objetos de observación morbosa. Bueno, los descendientes del cacique hicieron este pedido de repatriación internacional del ancestro, el gigante Lempichún. Es un legítimo reclamo de reparación por las políticas violentas, de represión y despojo territorial que continuaron durante las décadas siguientes. Este proceso de restitución comenzó formalmente en junio del año 2015, a través de la Cancillería Argentina, encabezada en ese entonces por Héctor Timmerman. El viaje de los restos de Zacamata lo está coordinando el Programa Nacional de Restitución de Restos Humanos Indígenas de la Dirección de Afirmación de los Derechos Indígenas del INAI, a través de Cancillería, con los Ministerios de Europa y Asuntos Exteriores y de Cultura de Francia y con las comunidades de Chubut y el municipio de Sarmiento. La noticia se oficializó tras el encuentro entre el presidente Alberto Fernández y su par francés Emmanuel Macron en París, pocos días atrás. Ojalá, ojalá que el gigante Lempichún pueda volver a esta tierra, la suya, la de su comunidad, la de su memoria, honrando a los primeros, a los originarios, a los que nos antecedieron en el camino. Gracias por ver el video.